Yo, yo, yo. Pa, 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 pa. Jason. Traficante. Yeah. Ta, na, 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 na. Mamá. Mamá. Llego de Juan la Mamba, le voy salí Versace. De pie a cabeza completo, ya no Surachi. La cubana diamanta y en la muñeca un raro pa' desfiler. A veces en que el dinero mata cala, me la llevo sin ser muy real. No bailo, mami. Pero por ti me tiro un paso. Aunque aquí hago un papelazo. Bebé, pa' que tú me hagas caso. No bailo, mami. Pero por ti me tiro un paso. Aunque aquí yo hago un papelazo. Pero si me déjame caso contigo. No bailo, merengue, salsa ni bolero. Pero yo por ti me meto hasta salsero. Escucho bachata, me pongo sombrero y te dedico las canciones de Romeo. Es que ese culo, mami, ese culo, mami. Me tiene bien loco y yo no sé qué hacer. No bailo, no hay nada y me toca aprender. Pero ese bico ya me lo voy a comer. Mami, vente conmigo y nos fugamos. Prendemos un feeling y fumamos. Oyendo atrás nos arrebatamos. Oye, mami. Vente conmigo y nos fugamos. Prendemos un feeling y fumamos. Oyendo atrás nos arrebatamos. No bailo, mami. Prendemos un feeling y me estás mal. Pero por ti me tiro un paso. Aunque aquí yo hago un papelazo. Oh, oh. Me ves pa' que tú me hagas caso. Tienes bailo, mami. Pero por ti me tiro un paso. Aunque aquí yo hago un papelazo, Pero si me dejan me caso contigo Yo, que rica tu estas, dime mas que volar Si ese calma le conté la tiro y pidiendo mas vuelta por señas tu estas Ay mami que rico, los dos mojaitos Poniendo el sazón de mi cuba, mezclándolo con Puerto Rico Ay lo menos te vaya que tu estas dura y todo esta en talla Con este ritmo nuevo metete adentro que esto no falla Jericho con la boricua, Farru con la cubana Reventando Miami, reventando la pana Ay bailo mami, pero por ti me tiro un paso Aunque aquí yo hago un papelazo Bebé pa que tu me hagas caso Ay bailo mami, pero por ti me tiro un paso Aunque aquí yo hago un papelazo Pero si me dejan me caso contigo ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! J.M. J.C. 4M. Farru Charo Torres J.P. El Increible Terrible 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 Gracias.